Buenas, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en el cual estéis visualizando este nuevo vídeo del canal de acupuntura científica y en concreto el vídeo del curso de medicina tradicional china que estamos realizando, como todos ustedes saben, de forma prácticamente gratuita. Aquellos que quieran pueden estar en el campus y en el campus, pues bueno, se paga un poquito, pero tienen derecho al material, a preguntar y también al título que se pide, pues cuando terminemos este curso que durará aproximadamente calculamos que unos dos, tres años de formación continua, un vídeo por semana, exceptuando cuando viajo. Recuerden, cuando yo estoy viajando, muchas veces no puedo hacer el vídeo por motivos del viaje, por motivos de internet, por motivos de los que sean, que no puedo subir el vídeo. Lo comento porque he estado una semana y pico, dos semanas sin poder subir vídeos, porque he estado en México en un congreso muy importante y también he estado saliendo de viaje de Argentina, con lo cual no he podido hacer el vídeo semanal. Ahora ya vuelvo a estar aquí, en España, con lo cual vamos a empezar. El vídeo de esta semana es sobre el San Yao, simplemente es el capítulo número ocho de los apuntes. San Yao. Pues vamos a ver. Un órgano que en realidad se considera dentro de la medicina china un órgano sin forma. En este caso el San Yao. El San Yao tenemos que saber que es un órgano, es un Fu, y su San es el maestro corazón. Todos los alumnos debéis de saber que los órganos están siempre relacionados un órgano yin, un órgano yang. Sería un San y un Fu. Aunque de esto lo explicaremos más adelante. Normalmente los San son los tesoros, son los órganos macizos y los Fu son los huecos. Por ejemplo, un San sería el hígado y un Fu sería la vesícula biliar. Uno yin, hígado, uno yang, vesícula biliar. Cuando hablamos de un órgano yang, hablamos de una función, de un órgano que tiene más acción de función. Cuando hablamos de un órgano yin, hablamos más de un órgano que tiene función de almacenamiento. Esto tienen que saber lo que es según la fisiología energética de la medicina china. No según la fisiología o la anatomía biológica o el conocimiento moderno sobre los órganos. Entonces, el San Yao siempre ha sido un órgano considerado un órgano sin forma. Más bien es una función. También es verdad que el San Yao muchas veces se utiliza como es un órgano que clasifica, ordena el cuerpo en tres partes. San Yao inferior, más o menos de ombligo para abajo. Ahí están los órganos genitales, el riñón, la vejiga. San Yao medio, estaría el estómago, el hígado, el bazo. San Yao superior, que sería el pulmón, corazón, etcétera. Bueno, esto es una forma. También se dice, por ejemplo, que el San Yao sería un órgano que haría función de distribución de los líquidos corporales. Responsable más o menos de la función de evaporar el líquido o la sustancia vital por el resto del cuerpo. Mirad, esto sería algo así como que el San Yao, nosotros tendríamos la caldera, estaría abajo en el Mikmen, en el San Yao inferior. Ahí habría una caldera donde el fuego ministerial va calentando los líquidos y entonces los líquidos, como en una olla, hierven. Estos líquidos, al hervir, van evaporándose y van ascendiendo al San Yao medio y van ascendiendo hasta el San Yao superior. Cuando estos líquidos ascienden al San Yao superior, se condensan en el techo del San Yao superior, se forman gotitas y estas gotitas, por peso, vuelven a caer hasta llegar al San Yao inferior. Por lo tanto, hay un movimiento de líquidos de ascensión y descenso. Esto sería una de las funciones del San Yao. Es decir, el San Yao lo podríamos relacionar con los líquidos intersticiales. Y ahora les voy a explicar algo fundamental. No está en los apuntes y es algo que a mí me gusta explicar a mis alumnos para que tengan una idea más o menos clara sobre el San Yao superior, perdón, sobre el San Yao y el Maestro Corazón. Maestro Corazón y San Yao evidentemente son un órgano Zan y un órgano Fu, con lo cual tienen que estar unidos, siendo el órgano Zan el macizo y siendo el órgano Fu la función y el hueco. Entonces, mirad, cuando hablamos de Maestro Corazón, que no es el tema de ahora, hablaríamos de una especie de órgano ¿Qué es el Maestro Corazón? En muchos libros vamos a ver que el Maestro Corazón es el pericardio, el órgano que sirve de envoltura a todo el corazón. Sin embargo, nosotros tenemos que saber que el corazón micina china no es solamente el órgano que late, sino que es todo el arbolado vascular. Esto es importante que lo tengamos claro porque, de alguna forma, cuando llegue el momento de hablar del Maestro Corazón os explicaré lo importante que es en la relación física y psíquica. Pero ahora podríamos decir que el Maestro Corazón son las fascias, es decir, el pericardio es una fascia. Y nosotros no tenemos un pericardio, tenemos un montón de fascias que cubren todo el organismo. Por lo tanto, nosotros tendríamos una especie de fascia. ¿Cuántas fascias hay en el cuerpo? Bueno, nosotros sabemos que hay cuatro pliegues faciales, cuatro. Pero en realidad no hay cuatro, hay una. Hay una fascia que se pliega en cuatro, se enrolla, ¿vale? Se enrolla y va formando todo el organismo. Entonces, esto sería el Maestro Corazón. Es decir, toda la estructura que envuelve a todos los órganos, vasos, huesos, órganos, arterias, cerebro... Todo está envuelto en una red miofascial que cubre todo el cuerpo. De hecho, las fascias hoy en día, estamos viendo que existen las teorías miofasciales y que el sen tiene que ver mucho con las fascias. Bueno, si os dais cuenta, las fascias generan un órgano sin forma. ¿Por qué? Porque es toda una masa que cubre todo el organismo. Pues bueno, este órgano sin forma, si nos damos cuenta, tiene huecos. Tiene huecos ahí dentro. Esos huecos ahí dentro es donde está el líquido intersticial. Y el líquido intersticial es el San Yao. Es decir, es el líquido que sirve de comunicación a todo el organismo. Y esto es muy importante porque en el líquido intersticial es donde se van a generar las uniones psico-neuroendocrino-inmunológicas. Pero esto no es acupuntura científica. Esto es acupuntura tradicional. Entonces, dicho de otra forma, el San Yao es el órgano que mueve los líquidos internos. ¿Y cómo los mueve? A través de las oquedades que se forman en el maestro corazón, que es el tejido miofascial. Entonces, nosotros tenemos, según los apuntes, un San Yao superior que generalmente se ubica en la altura de óperos hasta la parte superior del estómago, ¿vale? Y bueno, recoge lo que es la caja torácica, corazón y pulmones. Este sería el responsable de la dispersión del chi y la sube, ¿vale? Por todo el organismo distribuyendo los nutrientes. ¿Ok? Bien. También, el San Yao superior se encargaría de regular la temperatura y, de alguna forma, también regular el wakey o el sistema defensivo. Luego tenemos el San Yao medio, que es la zona epigástrica. Aquí, evidentemente, tiene que ver más con, desde el diafragma hasta el ombligo, y tiene que ver más con la digestión, ¿vale? Y la generación de sangre y fluidos. Y luego tenemos el San Yao inferior, y el San Yao inferior, evidentemente, tiene que ver más, ¿vale? Con los riñones y vejiga, con la cavidad abdominal inferior, la cavidad pélvica. Y su función sería la de eliminar, evidentemente, los residuos intestinales y por la vejiga, y, de alguna forma, también regular la función del riñón en cuanto a la reproducción. Bueno, pues, evidentemente, estas serían las funciones que se les atribuiría un poquito al San Yao. ¿Ok? Espero que hayan entendido esta clase, realmente, el capítulo 8 es cortito, pero que la hayan entendido. Porque el San Yao, de alguna forma, tiene muchas funciones sistémicas. ¿Ok? Porque la acupuntura, quiero que sepan que, funciona, de alguna manera, regulando, a través del maestro corazón y del San Yao, todo el organismo. Aunque esto lo hablaremos en capítulos muy, muy superiores. ¿Ok? Bueno, pues, espero que les haya gustado, y ya vamos preparando la siguiente clase. Más información está en control. Más información está en control. Gracias por ver el video.